Hola gente que anda rondando por el internet soy Tommy, el nuevo dueño de este canal, ya que Isaías me inventó porque no tiene amigos xdd Hola Isa que haces Tranquilo solo me estoy presentando, ya que soy tu único amigo xdd, así que merezco ser un personaje de este canal Entonces si puedo estar en tu canal Te digo que no lo se, la verdad me caí un poco mal, pero la verdad no se que decirte Por favor no tengo a donde ir, por favor Isa Claro que si amigo Muchas gracias Isa, te quiero mucho, dame un abrazo amigo Claro que si amigo Claro amigo como no Claro que si, estaba mintiendo